En efecto, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha notificado ya en las últimas horas la resolución sobre la casación que fue interpuesta a favor de la excomisionada de policía y actual diputada del Congreso Nacional María Luisa Borjas por parte de sus apoderados legales luego de que fuera condenada a mediados de febrero de 2019 por el delito de calumnias constitutivas de difamación a dos años, ocho meses de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. Habiéndose conocido la casación por los miembros de la Sala de lo Penal, la misma fue declarada sin lugar, resolución que ya ha sido notificada a las partes procesales correspondientes y corresponderán ahora a sus apoderados legales analizar esta decisión de parte de los magistrados de la Sala Penal en función de lo que establece los beneficios que otorga esta figura en el nuevo Código Penal. En el antiguo Código Penal, código que ya vacó en su vigencia, se condenó de acuerdo a la figura de calumnias constitutivas de difamación a dos años, ocho meses de reclusión, que es la pena mínima que contemplaba el código en su redacción y en el nuevo Código Penal, el delito de calumnia cuando es cometido con publicidad es castigado con una pena de seis meses a un año y una multa de 500 a mil días de acuerdo a lo que establece esta normativa recientemente puesta en vigencia.